los buenos días a nuestro compañero Manuel Conde, adelante. Bueno, muchísimas gracias a nuestro coordinador, muy buenos días a este gran equipo de comunicadores, a la dirección de este medio, al equipo técnico, y sobre todo al insumo principal de este medio, que es el pueblo dominicano, que siempre nos dispensa su atención, en este programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, yo quiero hablar en el día de hoy de salarios, y no es ocioso el tratarlo porque ha habido mucha controversia con relación a ciertos aumentos, que muchos han visto que estridentes, excesivos, y en algunas ocasiones le han llamado hasta abusivos. Lo primero es entender el concepto de lo que es un salario, el salario en sentido general, que no es más que una remuneración o pago por un trabajo realizado, y que paga un empleador. Ese empleador puede ser un empleador público, un ente estatal, o puede ser un ente privado. De manera que ese ese salario está vinculado necesariamente a una labor, a una gestión realizada por una remuneración, que es ese salario que se está pagando. Ahora, la gente pregunta cuál es la la el parámetro, cuáles son las razones que llevan a un empleador a pagar más o menos salarios a un trabajador. Y esto esencialmente conforme lo analizan los economistas, responde a un mercado laboral determinado a la oferta de a la ley, de la oferta y la demanda, es decir, en razón de la cantidad de de empleo disponible, y también proporcionalmente en razón de los trabajadores dispuestos a hacer un trabajo determinado, bueno, pues, se fija ese ese salario. Eso vamos a decir que es la visión más simplista. También ese salario depende de la rentabilidad que ese trabajo genere al empleador, es decir, en razón de los beneficios que la labor realizada por ese trabajador le genere a esa empresa, le genere a ese al estado, bueno, pues, en función de esa rentabilidad que genera ese trabajo, se fija un salario determinado. Pero en en la parte que tiene que ver con los trabajos ordinarios, la esa esa ley de la oferta y la demanda no siempre funciona de forma perfecta. Aquí lo ha analizado de manera magistral siempre José Luis Mendoza, cómo funciona esta ley de la oferta y la demanda en el mercado y especialmente en el mercado de trabajo. Pero esa ley de oferta y demanda se parece más a la realidad cuando estamos próximos al sistema del pleno empleo. ¿Qué es esto? Es un sistema en el que en la mayor parte de los trabajadores están colocados en el mercado. Un porcentaje es racional de personas que no están colocadas en un empleo determinado, a veces por su voluntad, porque no tienen el deseo, o porque simple y sencillamente no demandan un empleo. Hay que establecer sobre ese tópico solamente un agregado, casi ninguna economía del mundo, ni siquiera las demás desarrollos, van a tener siempre todo su ejército laboral activo ocupado. Hay gente que incluso en naciones de amplísimo nivel de desarrollo te va a aparecer en la lista de desocupaciones por diferentes niveles de renta, diferentes niveles de a veces incluso hasta satisfacción económica. Ahora, lo que sí es importante establecer es que no existe la eliminación del desempleo por decreto. Las ideas que se han establecido en ese sentido de renta universal o de que todo el que no esté empleado en el mercado, quepa en el Estado, han sido hasta ahora ideas con resultados bastante negativos. Por eso hay una dinámica que es bastante difícil de controlar políticamente y mucho más fácil de ver regularizar con la dinámica del mercado con ese tema del desempleo. Pero continúa obviamente tu juicio que estás haciendo muy interesante sobre el tema del empleo y el valor que está teniendo el poder adquisitivo de los trabajadores, Conde. Sí, gracias por tu por tu aporte. Aquí esencialmente lo que queremos significar es que tal y como decía José Luis, no estamos en un sistema de pleno empleo, incluso los países desarrollados se acercan, se aproximan, pero hay unos rangos que se entienden como próximo al rango del pleno empleo porque facilitan entonces los ajustes a consecuencia de esa alta demanda de trabajadores. En la República Dominicana estamos muy lejos de ese escenario de pleno empleo que sirva como un un sistema de nivel de nivelación automática como ocurre tal vez en otras economías. Esto es que no hay tanta oferta de empleo, todo lo contrario, tenemos altos niveles de desempleo que no se van a limar a corto plazo porque somos una economía en una economía en desarrollo y por vía de consecuencia estamos muy lejos de ese escenario en la que en el que sea el mercado el que libremente fije el valor que tiene cada uno de los empleos, es decir, que fije los salarios. ¿Qué es lo que hace entonces, qué es lo que se hace en estos países? Existen órganos del Estado que establece mediante resolución al menos un mínimo del salario, el llamado salario mínimo que se fija por sectores y en función de esas resoluciones, bueno, pues el empleador tiene la obligación por lo menos de asegurar ese mínimo a cada uno de sus trabajadores. Ya el resto del escalafón del trabajo va a ser en función de la rentabilidad, de la necesidad que tenga cada una de las empresas al momento de contratar a un empleado determinado. En eso prima mucho la competencia entre una empresa y otra, entre un ente y otro. ¿Cómo es esto? Bueno, que un determinado rubro, un determinado sector tiene una alta demanda de químicos, de ingenieros químicos en el mercado, en el mercado hay pocos ingenieros químicos. ¿Qué va a ocurrir? Que esas empresas van a competir por ofrecerle las mejores condiciones de empleo a ese trabajador para atraerlo y tenerlo en su actividad productiva. Lo que incentivaría a más personas a estudiar esa profesión si ven que se cotiza en el mercado. Por igual, que tiene mucha demanda en el área de las de la tecnología, aquí vino el director del ITLA señalando, por ejemplo, que los egresados de ese instituto prácticamente tienen un nivel de inserción de un ochenta, noventa por ciento. ¿Por qué? Porque el mercado en la actualidad está teniendo una alta demanda de de esos rubros. Y ese trabajo que realizan esos trabajadores generan una alta rentabilidad. De manera que genera una mayor competencia en el mercado que hace primero que esas personas que se forman en esas áreas determinadas rápidamente se inserten en el mercado laboral y tengan muy buenas remuneraciones. Incluso en en Silicon Valley, en un determinado momento, el centro donde se produce la gran tecnología en Estados Unidos, en un momento determinado, había una batalla por los los técnicos de gran especialidad peleándose por captarlos y ofreciéndoles grandes paquetes salariales. Esto es natural que ocurra en los mercados de trabajo. Ahora, a dónde quiero yo ir? En el sector público, a diferencia del sector privado, no se atiende a este sistema, vamos a decir, de de rentabilidad, porque el Estado no genera, en principio, salvo las empresas públicas, una rentabilidad directa, sino indirecta, sino que la buena gestión se traduce en una buena administración y por vía de consecuencia en desarrollo que nos beneficia de forma tangencial e indirecta a todos los dominicanos. Esto hace que los parámetros sean otros. Se ha construido en determinado momento, tal vez por el cansancio, por el tedio del abuso, en la discrecionalidad que tienen algunos órganos de fijar salarios, se ha pensado hasta que ganar, estando en el Estado, un salario determinado, es pecaminoso. Es pecaminoso y e incluso muchos funcionarios en este gobierno han renunciado a su salario. Dentro de ellos el mismo presidente de la república. El presidente de la república, por decisión propia, decidió no recibir su salario. Bueno, es una decisión propia y él tiene la posibilidad de hacerlo. Es un empresario de una larga trayectoria, tiene sus propios ingresos suficientes para solventar sus gastos. Bueno, pues él ha decidido no recibir su salario. Ahora, esto quiere decir que el resto de los funcionarios públicos deban hacer ese mismo sacrificio y no recibir su remuneración por el trabajo que desempeña. La respuesta inmediata es que no. Si usted desempeña un trabajo, sea en el sector privado o en el sector público, usted debe recibir la remuneración proporcional al trabajo que usted brinda, al al tecnicismo, a la formación que requiera el empleo que usted está desempeñando. Ahora bien, eso es una cosa. Otra cosa es aquellas situaciones en las que se establece un salario que muchos entienden de privilegio excepcional. Entonces, ahí hay que hacer quizás un análisis un poquito más detallado. Determinados sectores de la administración pública son sectores bastante técnicos. En esos sectores se fijan unos salarios que van conforme al mercado que van a regular. Y eso lo explicaba muy bien en días pasados José Luis Mendoza. Por ejemplo, en el sector bancario, hay una superintendencia de bancos. En esa superintendencia de bancos, los técnicos son personas que tienen un alta formación profesional. Y su función es precisamente regular, supervisar las labores que realizan los bancos, que muchas veces podrían excederse o o extralimitar la norma que regula ese sector. Si la persona que debe supervisar a los bancos no tiene la suficiente formación, no tiene la suficiente preparación, la suficiente motivación para hacer su trabajo, tal vez se pasen inadvertidas revisiones que deberían hacerse, que a la larga pudieran generar consecuencias nefastas para toda la economía nacional. De manera que lo que se suele incluir en esas leyes sectoriales, en esas leyes especiales, es un salario para los funcionarios o empleados de ese sector competitivo en ese sector. De manera que el Estado tenga la posibilidad de ofrecerle a los técnicos, a los especialistas que van a emplearse en el sector público, un salario igual o mayor que aquellos a los que va a supervisar. ¿Es eso negativo? A mi juicio no es negativo. No es negativo ni caminoso, sino que es total y plenamente racional. Ahora bien, en determinadas circunstancias, en situaciones de crisis también hay que aplicar la racionalidad, porque lo pecaminoso, ni lo malo, ni lo que la gente critica, es que esas personas muchas veces reciban un salario por encima un poquito del promedio, un poquito, vamos a ser sensatos, a veces muy por encima del promedio de los ciudadanos. Lo que la mayoría se queja es de sus condiciones salariales, o de que muchos funcionarios desempeñan una función, la desempeñan con de nuevo, con dedicación, tienen también formación, y su salario dista muchísimo de aquellos, de esos sectores especializados de la economía. Y puse el ejemplo de la superintendencia de bancos, también puede ser la superintendencia de electricidad, que tuvo recientemente un escándalo. Las comisiones especiales del sector energía, algunas empresas mismas del Estado, requieren de un tecnicismo. El mismo Banco Central, que maneja asuntos bastante complicados, bastante complejos, y que ameritan una preparación y una remuneración especial y equivalente a aquellos sectores que regula. Lo que se critica esencialmente, tal vez, no siempre es ese volumen, esos ingresos, que muchos catalogan como de excesivo. Otros lo verían como simple y sencillamente competitivos con el sector. Lo que se critica es el desbalance que hay con otras funciones del Estado. En el año 2013, se aprobó una ley, que es la ley 105-13, que es la ley que regula los salarios que ha de otorgar el Estado. Y cuando uno lee esta ley, uno se pregunta si el panorama que se pintó después de ella no cambió en lo absoluto nada. ¿Por qué? Porque al día de hoy sigue existiendo un desorden y una no aplicación de los principios y reglas establecidas en esa ley general de salario. Por ejemplo, ¿qué plantea esta ley general de salario? Plantea dentro de sus principios un principio de jerarquía salarial, de manera que se establezca que ningún servidor público del Estado deba percibir un salario mayor que el titular o titulares de los poderes del Estado, de los órganos descentralizados, del ente, al fin de cuentas, que se responde. Es decir, usted, en principio, no debe ganar más que su jefe. Exacto. Ese es uno de los principios. También se establece un principio de equidad. Y en ese principio de equidad debe haber un cierto equilibrio en lo que gana una persona, en un cargo ordinario, y aquellos que tienen una mayor jerarquía. Es decir, que no debe haber una excesiva desproporción, una irracionalidad en las escalas salariales. De manera que esta ley, lo que propende es precisamente a generar un sistema organizado, ordenado, de jerarquía salarial, que atienda a la razón, que atienda a la racionalidad, y que de alguna manera ponga orden. Ponga orden porque si analizamos ministerio por ministerio, aquí hay un desorden en cuanto a lo que recibe un funcionario de un determinado estamento del Estado frente a otro. En uno, por ejemplo, un abogado puede recibir un salario de cuarenta mil pesos. Haciendo lo mismo que otro de otra institución equivalente que está ganando ciento cincuenta, doscientos cincuenta mil pesos. Y lo digo de ese sector que que es el que más conozco. Lo que propende, lo que busca esta ley es establecer la racionalidad, el orden, en todo el Estado dominicano, sean estos en los entes centralizados, o en los entes o entidades u organismos descentralizados. Sí, pero también hay que tomar en cuenta ahí, Manuel, que un abogado de una institución cuya naturaleza quizás no tiene los mismos alcances, las mismas implicaciones, a un abogado de una institución con otra naturaleza, pienso que ganar lo mismo también sería una inestidad. Es sencillo, un abogado en el Ministerio de Salud Pública, yo no lo comparo, y de verdad te lo digo porque he sido directora jurídica, con abogado de la Superintendencia de Electricidad, es imposible, yo sé que es difícil hacer esa diferenciación, pero tal vez lo que es importante es evaluar bien quién va a cada cargo. Exacto. Porque aquí hay gente con cargos muy buenos, muy incapaz. Por eso explicaba en principio la diferencia de esos organismos especializados y lo que casi todas sus leyes especiales señalan respecto a que sean salarios competitivos en el sector determinado, pero eso no implica que no puede establecerse el orden y la racionalidad. No es posible esa serie de distorsiones, diferencias abismales entre un ministerio y otro. Ya estos entes especializados tienen un régimen especial que incluso considera la misma ley. No obstante, esa misma ley también establece unos topes, que es donde quizá veo cierta rigidez y cierta irracionalidad, estableciendo incluso en el artículo 12, topes de ingreso. Por ejemplo, el presidente de la república le establece un tope de cuatrocientos cincuenta mil pesos. Al presidente del senado y la cámara de diputados, cuatrocientos mil pesos, el de la Suprema Corte de Justicia, por igual, cuatrocientos mil pesos, y así sigue estableciendo topes de salarios que de alguna manera va a llegar la depreciación del valor del dinero a hacerlos ver insignificantes y eso debe responder también a un aspecto más racional. Finalmente, ya para concluir, esta ley no ha sido aplicada prácticamente en ninguno de sus aspectos, de manera muy tangencial ha sido aplicada, pero el Ministerio de Administración Pública, dirigido por el ministro Darío Castillo, presentó por fin un un proyecto de reglamento para implementar esta ley, es decir, se aspira a que se emita un decreto reglamentario que haga posible la implementación de esta ley, y esto en principio entiendo para dar respuesta a las inquietudes generadas por los aumentos que se han hecho en algunos entes autónomos, en algunos organismos especializados del estado, y también por el otro, para hacer posible la aplicación de un sistema racional que es el que contempla esta ley, esta ley ciento cinco guión trece. Esperamos que ese reglamento sea debidamente ponderado en el poder ejecutivo y que sea emitido para que se aplique de forma racional este sistema que establece o que se establece en la República Dominicana. Llévatelo junto.